Suscríbete a nuestro canal de YouTube, unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina. Somos Red Coral Argentina, tejiendo el canto compartido. La Red Coral Argentina presenta Los Especiales. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes. Agradecemos a los organizadores la invitación. Todo esto se hace a fuerza de trabajo, de dedicación de obras. Y vamos nosotros a comenzar con obras religiosas por el lugar donde estamos. Y vamos a comenzar con una obra de siglos pasados, siglo XVII. No sé si les suena el apellido Salieri. Seguramente, seguramente, algunos por la música y otros por aquel film de Amadeus, ¿no? Donde lo presentaban a Salieri como el enemigo, no muy amigo, ¿de quién? De Monza. De Monza, exactamente. Entonces, eran contemporáneos. Y no es verdad. La película lo muestra como el enemigo, pero no eran enemigos. Eran... Y recibe en la primera ópera, cuando... Cuando Monza presenta su primera ópera, la solista, socrano solista, era la novia o amante de Salieri. Y Monza los pasa a buscar por sus casas y los lleva a los dos al teatro. Así que, tan enemigos no eran. Eran contemporáneos. Bueno, confirma, obteus. Confirma, oh Dios, lo que has mostrado en nosotros. Gracias. 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 Siuvimos con otra ura religiosa, pero ya del siglo XX, a de la neuroscience, AA de De un autor que se llama Roda. Chimete Domino. Chimete al Señor, todos vosotros, sus santos. ¿Cómo? Chimete Domino, omnes Santillus, omnes, omnes, omnes Santillus. Chimete. Chimete Domino, omnes, 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 omnes Santillus. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aleluya! 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 Hay grandes cambios para bien y para mal. Acá hay una obra muy interesante del maestro Rutter, donde está relacionado con todo lo que es la naturaleza. Y entonces por ahí dice, mirad, nos habla a nosotros, mirad cada cosa alrededor nuestro y maravíllate cada día tantas alegrías, tantas maravillas, tantos milagros a lo largo de nuestro camino. Y entonces, una vez presentado esta situación, el coro siempre hace una alabanza o una oración, diciéndole, oh Señor, por toda la creación danos corazones agradecidos. Todas las cosas vienen de ti. Y luego hay otras voces que dicen, mirad la tierra, aunque distante, trayendo frutas, flores, mirad el cielo, la luz, el sol, la lluvia. Mirad las colinas, mirad los árboles, valles y ríos que excluyen campos y llanuras. Y otra vez el coro alaba y da gracias a Dios. Constantemente la obra nos está diciendo, tengamos cuidado con la naturaleza. Creo que la misma naturaleza nos está diciendo algo. Por eso tantas inundaciones, tantas caídas de nieve y de granizo en épocas que no las esperamos. Tantos movimientos sísmicos, algunos volcanes. Todo nos está diciendo, alerta, habitantes de la tierra, cuiden un poco más el lugar donde viven y aprecien un poco más todo lo que de ella podemos recibir. Gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Bueno, en el siglo XX ya también teníamos algunos desarrollos realmente importantes y también se mantenían algunas situaciones difíciles y complejas como fue la época de aquellos negros traídos desde África, ¿sí? Por algunos lugares donde tenían que sufrir diferentes situaciones de vida. Por eso, de aquella época, vamos a hacer lo que se llama un negro espiritual y acá sí vamos a tener que pedir disculpas porque no pudimos traer ningún negro ni ninguna negra, que era una rubia que era la que teníamos acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú solo pueden contar? Dice pintor, no. Dice pintor. Así que... ¿Qué dice la letra, don Saúl? Estoy buscando una ciudad en el reino del Señor, una ciudad en el reino, básicamente me los quiero llevar a todos conmigo. Y bueno, repite, en el coro repite Aleluya, dice que no se siente cansada y que lo va a llevar a un mejor lugar. Bueno, a pesar de la soledad y del sacrificio de estos personajes, se juntaban mucho con la religión. Y de su propia religión y de la religión del hombre blanco hicieron una mezcla donde podían vivir un poquito mejor pensando entonces en todo esto. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a meter con algo del siglo XX, pero de la música nacional. Y como ustedes saben, no fue realmente ninguna de las características de la música social nuestra preparada para coros. Generalmente, generalmente el tango y las canciones y los tangos canción o canción tango fueron hechas para un solista, ¿no?, con un piano o con una orquesta. Y nosotros en un coro, bueno, no íbamos a dejar de cantar algo nacional. Así que hemos elegido una orquesta para traérselas a ustedes porque también está relacionado con la religión, con alguien que vino a este mundo como hombre y nos dejó los fundamentos, digamos, de una religión. Y para eso vamos a contar con un personaje que nos va a decir algunas palabras mientras nosotros intentamos cantar o carayar. Espero que la reconozcan. Tengo que reconocer que soy un personal. ¿Listo? Comienzo. ¿Lo viste? Estoy seguro que alguna vez vos también lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo. Pero tan solo que hasta arrepichas las calles de un único por las noches. Usa las botamangas del pantalón, bien metidas en las mentes. De una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde el cuerno viene. Jamás se le conoce a dónde bien los van. De todos modos, si lo vieras pasar, miralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. Nada y o sea, que no te dijes que haya ponme los van. Es un gran capoma que les acointes. ad es un gran capoma que las音as es un gran appearance de la Saya. Los pueblos de la tabla, su padre se nos arriba, la luz pescada, la de Andaluc y Chichatá, el pabalá, el pabalá, el pabalá, el truco se adicaba, el pabalá, el pabalá, el pabalá. El pabalá, 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 el Con esos ojos de novela, Santa María decía y sabría repetir ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! Que yo traje el corazón Pero cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente Increíble, los puncas que volvían las billeteras a los colectivos Los poderosos terminaban con el alma Los hombres nos revelaban el misterio de la paz El intendente de personas rellenaba los pozos de las calles Y hasta yo pide, yo que soy esperado Lloré de alegría bailando bajo aquella nación, la polca en su plazo La pared de alegría bailando bajo aquella nación, la polca en su plazo La pared de alegría bailando bajo aquella nación, la polca en su plazo Después no sé de acuerdo Porque sin descarraba No sé por qué quisiera No es sin un sincrescer No es sin descarraba Ni al boca en su plazo No es sin descarraba No es sin NFL No es sin descarraba El viento se llamó a Dios, y yo que yo lo saba, y Jesús, y siempre se acuerde a mí. El viento se llamó a Dios, y yo que yo lo saba, y yo que yo lo saba, y Jesús, y siempre se acuerde a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.